...y con el también agradecimiento al gobierno regional, a la municipalidad de Villa, a la Casa del Deporte y por la corporación, por el minado, se siente feliz de poder haber organizado este campeonato y por ustedes, todos los que participaron en esta reunión, la verdad hemos tenido muy buenos partidos y creo que está todo muy bien, muy bien, y ojalá que esto nos demuestre que podemos hacer pidiendo hacer más cosas por nuestra zona y espero que así la invirtiendan ustedes que han terminado bien, pocos lesionados, porque esto da mucho lesionado lo más importante, Ferdinand también exigió, y eso es lo que queremos siéntanse ganadores, felicitaciones a los que han ganado premios los cuatro han llegado a este final y ya final, por lo tanto, de primero al cuarto lugar los felicitamos y los pelearemos hoy, mucha suerte y espero que el próximo año podamos continuar con esto, muchas gracias en presentación de la Casa del Deporte, también nos va a dar un saludo esta tarde el que se nos ha jugado y ha estado todos los días aquí de temprano el Héctor Tito Coloma, un aplauso a él que se nos ha jugado todos los días bueno, en primer término quiero agradecer la participación de todos los jugadores del fútbol amateur, yo soy una persona que quiere respetar mucho el fútbol amateur porque disfrute mucho el fútbol de Viña del Mar, además les quiero decir para aclarar que como dice el refugio que tiene esta corporación, educar a través del deporte, nosotros hemos querido introducir el fútbol amateur en el fútbol playa, de tal manera que como hemos conversado con don Elías Figueroa y en las reuniones anteriores en la organización de este campeonato llegamos a la conclusión que no íbamos a ocupar el reglamento completo del fútbol playa, sino de tal manera que ustedes tuvieran la vivencia y tuvieran un proceso de enseñanza-aprendizaje que quede este fútbol yo quiero agradecer a Elías Figueroa que haya volcado este campeonato al fútbol amateur y que esté en contacto con proyectos para el deporte, especialmente hacia los niños y hacia el fútbol amateur de tal manera que en nombre de la alcaldesa de Viña del Mar, doña Virginia Reginato Bozo le doy los agradecimientos a don Elías Figueroa y su preparación por realizar y promover el deporte en todo el país y especialmente en Viña del Mar, muchas gracias a don Elías Figueroa Muchas gracias don Estos Tito Coloma Procedemos a la previación vamos a partir previando al cuarto lugar a los amigos de... a los amigos de... a los amigos de Nueva Aurora decidimos pasar acá delante de entregar a la cova de Bantelaya con el Tito Coloma a los amigos de Nueva Aurora que va a seguir al cuarto lugar en este campeonato, primer campeonato de fútbol de playa, día 2012, organizado por la corporación Colo Iluminado. Nuevamente, fuerte aplauso a los representantes de Nueva Obrera. El capitán que pasa delante va a tener la copa. Un fuerte aplauso nuevamente para las amigas. En el tercer lugar, en el tercer lugar invitamos a la gente, a los amigos de la Chupaya que pasan acá adelante para decidir la agredación del tercer lugar. Buen traslado a los amigos de Chupaya y al otro zorro que está hoy día jugando el first day. ¡Gracias! 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 ¡Los soldados de Sandra Inés! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias muchachos! ¡Gracias! ¡Gracias! ha tenido este segundo lugar en este campeonato de fútbol de playa este es para que vos, este es para que no a toda la vez, a toda la vez Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo que lindo que lindo ya, ya va a entregar el primer lugar en este campeonato queremos prevenir un mejor reconocimiento al mejor jugador de este campeonato que ha sido elegido por todo este equipo y le pedimos que pase acá adelante porque ha sido elegido el mejor jugador Gonzalo Galizo Gonzalo Galizo Gonzalo 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 grande, 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 grande Gonzalo me voy a gustar me voy a gustar HACE ESSE GENERA EN LA FRAUCAL PORQUE EL REPUESTO SIGAI LA Música A TODO CHENCHO VAMOS ENTRE EN EL PRIMER LUMAR QUE ES EL PRIMER LUMAR ¡Gracias por ver este campeonato de fútbol que juega! ¡Gracias por ver este campeón! ¡Gracias por ver este campeonato de fútbol que juega! ¡Gracias por ver este campeón! 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 ¡Gracias!